Independientemente de si eres auditor, consultor en transacciones, restructuring, fusiones adquisiciones, analista de riesgos en un banco o trabajas en un project finance o modelizando o haciendo valoración de empresas, lo que siempre tienes que hacer es partir de un buen análisis financiero. Y para hacer un buen análisis financiero siempre digo a mis alumnos que lo más importante es entender bien el negocio y entender bien los números a través de una buena base contable. Y que tras haberte formado y adquirido una buena base contable, lo más importante es practicar, analizando empresas reales y aplicando la teoría en un mundo y en un contexto real. Muchos alumnos me decían, oye macho, pues hice tu curso del CFA o de contabilidad o análisis fundamental o hice el curso de transacciones o de modificación y luego me pongo a analizar empresas reales y no es tan fácil y me atasco. Pues este curso busca ser la solución a este problema, para ayudarte a aplicar lo aprendido en teoría en un mundo real. ¿Cómo? Cada mes voy a analizar una empresa real, dedicando la primera semana a entender el negocio, la posición competitiva de la compañía, contra quién compite, si tiene una ventaja competitiva o no, cuál es el mercado, si es un mercado en crecimiento o un mercado maduro. La segunda semana la dedico a explicar y entender los números, ratios de rentabilidad, capacidad de generar caja, capacidad de generar retornos sobre el capital invertido a altos, si puede reinvertir mucho flujo de caja o poco, su balance, si es un balance muy apalancado, un balance sólido y solvente, normalizar los números. La tercera semana a evaluar el equipo gestor y la última a valorar el negocio. Y lo haré analizando empresas cotizadas reales. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de hacer un análisis real sobre una empresa real porque esas empresas, al ser cotizadas, tienen que reportar la información. Y además, al ser yo inversor, te enseñaré con Skin in the Game, es decir, jugándome el pellejo porque son empresas en las que yo habré invertido o no habré invertido y os explicaré el porqué de no invertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!